Continuamos contándole paso a paso cómo se desarrolla la actividad en esta quebrada guarrús que se evoca a uno de los 10 ríos federales de la ciudad de Cali, al río Caño de Alejo, hoy 10 de mayo de 2021. El río Caño de Alejo está en su cosa natural, anoche hicimos un video dentro de las aguas del río que está creciendo, pero ya ustedes lo ven con su color habitual, normal, a estas horas de la tarde, este viernes 10 de mayo de 2024, sol picante, sol de lluvia y así está pues la quebrada guarrús, el tanque de serenador, residuos que van pasando directamente al río Caño de Alejo, no hay cómo parar estos residuos que van directamente al río Caño de Alejo, que ustedes lo pueden observar acá en Suspecen, 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 Van pasando los residuos rumbo al río Caño de Alejo, hoy viernes 10 de mayo de 2024. Los residuos livianos no se pueden contener, para eso se construyó este tanque, pero no cumple la función, y ese árbol que ha caído ayer por la lluvia, va a caer directamente al río Caño de Alejo, apenas llueve a punto más.